Voy a grabarlo a todos los maricones de mierda ¿Quieres grabar todo? Sí ¿Quieres grabar todo? Sí ¿Quieres grabar todo? Mira Rocha en la puerta Ay maricón Salmón Te veo por el espejo Me estoy grabando hace rato Ya corta la manera de mierda Clem está bien ¿Qué pasa? Está callado ¿Qué le pasa a Clem? Hay que grabarlo Y zoom Yo sé que por libertad Ya Es que me despedí de la Pinto Cintos, good bye Oli Todo Todavía llora Esta con los huecos todavía Este video puede llegar a manos de nosotros. Va a llegar a YouTube. Va a llegar a manos de todos. Feliz Tena. Feliz Tena. ¿Cómo estás? ¿Qué? ¿Todo rápido? No. Voy a seguir. ¿Ahora? ¿No? ¿Dónde está primero? ¿Ahora el recuadro? A ver ¿qué es? Morbo su acta. ¿Dónde están los otros? Estaríamos la recuadra. Estamos todos de repente. ¡Ay! ¿Dónde están los otros? Estaríamos el rechazo. ¿Túicas? El bus. ¡Gol! Helmut Helmut Había algo Era Macarena O'Connor No me acuerdo como era Ah, pero viste que estuvo un Macarena O'Connor Estaban que invitan a ser indios Te crees de ella Parece que tu no la conoces Y después sale El indio Y dice, miren quién es el indio Y miren quién es el indio Y miren quién es el Macarena O'Connor Jajaja 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 Ya está, el avión se le nota a la mañana Dovido Jajaja El pacifico El palco Sara Sara ¡Suscríbete al canal!